Mi cantón, magrecita del alma, ya pa' qué lo quiero. Si se jue la paloma del mío, si me falta el calor de su cuerpo, si ya sus canarios de tiricia se han ido muriendo, si los capulines ya no sueltan sus frutas del tiempo y las campanillas y las dormideras se han caído tan recio que cualquiera que va a visitarme pisa sobre pétalos. Y yo que la vida di al tiro de caída, con los ojos negros ambutidos en unas ojeras cenizas y a luego los tales quejíos, los tales mareos que disqueran vágidos al decir del médico. ¡Hálgame la Virgen! Yo nomás de acordarme padezco mucho escalofrío y miogo del pecho y si me hacen las manos y pieses como los badajos de los timbres eléctricos que poco a poquito se me fue muriendo. Tosía, tosía y lloraba la prueba en silencio. No llores, Micaela, por toitos los santos del cielo. Dicíala al verla llorando, y al decirlo lloraba yo mismo. Si te pondrás buena con los revoltijos que te ha dado el médico, no seas desconfiada con las medicinas que a mí me sanaron de aquel muermo. Ándale, mi chacha, quiero ver en tu rostro trigueño como dos tizones achispaos tus lindos ojuelos. Ahí te ha traído un reboso de bola mi compadre Chencho pa' cuando te alivies y en el cuaco trotón en el prieto he pensado pa' entonces que vayamos los dos reales un sábado a verlo. Que eres, trigueñita, y el domingo le entraremos muy recio al mole y a la barbacoa y a los asaderos y en cuanto y que Dios escurezca por el valle abajo a según se sigue la falda del cerro. Micaela, no llores, y le daba un beso. Ella sonreía un instante, pero me miraba después en silencio como si la sombra del presentimiento le preñara los ojos de llanto que después redamaba en silencio. El día de su muerte su rostro cenizo me dio mucho miedo. ¿Pues qué tienes, chacha? No sé lo que tengo, pero sé que me voy y es pa' siempre. Correré si quieres por el señor médico. ¿Qué eres, trigueñita? Ya pa' qué. Mejor tate aquí en sosiego. Quiero hablarte por último, chacho, antes de que me ajogen los remordimientos. Asiéntate y oye. Yo quise decírtelo en de hace muchísimo tiempo, pero a la buena bueno pose me arrugaba. Uno es mujer, chacho, que caray, y el miedo dice que no anda en burro. Pero ahora, ¿qué le hace, mi prieto? Si ya se te muere, tu chacha, que se llegue a saber su secreto. Hace unos seis años seguro recuerdas que nos invitaron a los cerraderos, los señores amos. Vaya, si me acuerdo, no fue aquel domingo que salí cornao por un toro prieto cerca de las trancas en el rancho verde de Ñor Juan. El mismo, ya vi de que sí te acordates. Pues ahí tienes no más que al saberlo, por la puerta falsa de la casa grande me salí corriendo. En las trancas jaya don Antonio, el hijo mayor de don Pedro, que era por entonces alcalde del pueblo. Preguntéle al punto por ti, por tu herida, por tu paradero. Me dijo que en una camilla te jalaron pa' casa del médico que si quería me llevaban ancas en el punto mesmo. ¡Haceté, qué caray! No era cosa de dejarte morir como un perro. No nos vi don Aiden salir de las trancas y llegamos de un bote al potrero y a galope tendido trepamos la cuesta del cerro y al bajar el barranco del Cristo tan hondo y tan negro don Antonio empezó con sus cosas, con sus chicoleos. Que si yo era una rosa de mayo, que si eran mis ojos noturnos luceros, yo a todo esto callaba, callaba. Él si puso necio me dijo que tú eras muy probe, total un ranchero, que él en cambio era dueño de haciendas y de muchas talegas de pesos, que te abandonara y nos fuéramos juntos pa' México o pa' las Europas o pa' los Querétaros. Yo me puse mugir y le dije que aunque probe, me daba mi prieto pa' preensumir mucho y andar diariamente con el zagalejo muy lentejueleao y cada semana con rebozo nuevo. Pues si no por el amor, por la fuerza, me dijo rayando su penco y sin más me apretó la cintura y mi boca manchó con un beso. Nunca lo quisiera, sentí que la sangre cegaba mis ojos y el furor mi seno, saqué del arzón el machete y por las espaldas lo jundí en su cuello. Cayó hacia adelante con un grito horrendo y rodó rebotando hasta el fondo del desfiladero. Naiden supo nada. Cuando lo jallaron todito desecho guiados por el puro jedor del barranco, los jueces dijeron que es que fue un suicidio por no sé qué amores y enredos. Yo me estuve callada a la boca. Pero ahora, pues dime, ¿ya pa qué, mi prieto? Se quedó como estática. ¿Acaso rezaba al morir por el muerto? La abracé llorando, la besé en silencio y como una santa que poco a poquito se me fue muriendo. Mi jacal está maldito. Si lo quieres, posay, te lo dejo. Si te cuadra, quémalo. Si se te hincha, véndilo. Yo me vuelvo a las filas, mi mamá, a pelear por la patria, me vuelvo. Si me quebra una bala, ¿qué le hace? Al cabo en el mundo, pa' los que sufremos la muerte del alma. Vivir o morir es lo mismo. Mi cantón magrecita del alma, sin ella, y ya pa' qué lo quiero. La abracé. Gracias por ver el video.